Un saludo cordial. Ahora mismo estamos aquí, en el Palacio de Comunicaciones, el Palacio Sibeles, que ahora es un centro cívico. En este centro cívico, se llama Centro Cívico Centro, vamos a poder encontrar un edificio donde concretamente, antiguamente se encargaba de hacer todas las comunicaciones en España. Y entonces, esto me va a servir a mí, pues para comentarles a todos ustedes lo importante que son las comunicaciones, lo importante que es en una empresa, que la empresa tenga bien gestionada todo lo relacionado con la comunicación. Para ello tiene que haber flujos de comunicación entre los emisores y los receptores. Pero fundamentalmente, tú puedes estudiar todo el proceso de la comunicación, todo el proceso de tener un emisor, tener un receptor, tener un mensaje, tener un medio. Puedes analizar todos esos aspectos. Pero nunca te olvides que el aspecto más importante es la actitud. La actitud con la que tú comunicas y la actitud con la que se disponen o se predisponen todas las personas que están dispuestas a escucharte. Por lo tanto, no te olvides, la actitud es la cuestión clave en la comunicación. Dependiendo de tu actitud, de la actitud que tengas en los receptores, tendrás una respuesta u otra. No te olvides, la actitud es un elemento fundamental. Un saludo cordial. Gracias. Gracias.